El sueño de volver La verdad que ese recuerdo es de los mejores que tengo Y bueno, vamos arriba a cordón a volver a la liga y vamos arriba nosotros Y los jugadores ya saben, a ganar o a ganar, vamos arriba a estos cordones Her甥 e Venceis El sueño de volver Con él Para otras ganas